...más complicados en la costa del Uruguay. Acá en Itatí, Paso de la Patria, son los lugares más complejos que tenemos en corriente, pero bueno, estamos trabajando. Hoy, por ahora, la altura del río se mantiene y esperemos que en los próximos días baje y que, bueno, que cesen las lluvias. Nosotros sabíamos que era cíclico, que al llegar corrientes a 4% de espejo de agua en su superficie íbamos a tener complicaciones con respecto a las lluvias. Están llegando las lluvias, estamos normalizando y estamos en un espejo de agua cercano al 20%, pero indudablemente va a seguir lloviendo copiosamente, por lo tanto, vamos a seguir acumulando el agua que nos faltó durante todo ese tiempo. ¿A partir de mañana se va a saber con quién conversar o no? Porque faltan varios días para el 10 de diciembre en el punto de vista económico y social desde Naciones y las provincias. ¿Y las provincias tienen algún problema? Mira, 4 años no conversamos prácticamente con Nación, conversamos muy poco. Creo que en los últimos 20 días ya va a ser difícil de conversar porque el gobierno que se está yendo no tiene la fuerza para conversar nada. Es una nueva gestión y bueno, yo creo que nadie va a adelantar las medidas que toma. Cuando alguien adelanta una medida económica genera inconvenientes. Las medidas económicas directamente se toman. Lo que tenemos que comenzar a conversar es ver cómo hacemos para darle la fuerza política al nuevo gobierno para proponer los cambios que tiene una gran debilidad en las cámaras, que tiene pocos senadores, que tiene 8, que tiene 34 diputados y que realmente necesita tener cuerpo y para eso tenemos que comenzar a ver qué tipo de oposición o qué es lo que vamos a hacer los gobernadores porque vamos a esperar la reunión de mañana. ¿Hablo con mi ley? ¿No? ¿Le va a pedir la concesión de la autovía a Nación o no? ¿La concesión de la obra, la concesión para terminarla por la provincia? Nosotros tenemos... Eso tiene que terminar la Nación. Ojalá que lo pueda hacer este nuevo gobierno. Nosotros teníamos pensado que si perdíamos la elección íbamos a presentar recursos para hacernos cargo porque hoy se da una vergüenza lo que pasa con la autovía, la travesía urbana de Corrientes que abandonaron la obra y no creo que comiencen, es decir, abandonaron a Cerro Alto y nos dejaron a los correntinos a la deriva en una obra vial que es fundamental para la ciudad. Pero cuando uno recorre las rutas que están en corriente, la ruta 12, la ruta 120, la ruta 14, la ruta 126, 129, 119, uno se da cuenta que tiene... verdaderamente que tiene inconveniente que hubo una desinversión realmente importante. Incluso el ingreso a Paso de los Libres desde Brasil con la culminación de la autovía, incluso el puente elevadizo. Estamos viendo que la desinversión del Gobierno Nacional fue realmente importante en estos últimos tiempos. ¿El mismo camino piensa que ha sido el segundo puente? Más allá de los anuncios del BID. No lo sé. Hoy tenemos que mirar si es cierto o mentira. Ojalá que sea cierto. Ojalá que el BID, a pesar de todo, podamos llegar a un emprendimiento, a un trabajo para que podamos tener un segundo puente. Seguramente yo, si veo que es verdad, seguramente estaremos colaborando con el Gobierno Nacional para hacer no solamente el puente, sino las obras complementarias y que podamos tener mayor viabilidad en todo lo que es una obra que va a ser fundamental para la región. ¿La agenda para la reunión con los gobernadores? ¿Cuál va a ser? Bueno, situación política nacional y análisis de las elecciones y panorama que viene. No hay otra agenda, porque no conocemos ninguna medida del nuevo gobierno. Y seguramente veremos quiénes son las personas que van a ir ocupando el gabinete. Y lo otro que queremos ver es cuál es la relación que puede llegar a tener parte de nuestro espacio político con la libertad de avanza o cuál es la participación, que es la duda que tenemos todos. Y fundamentalmente las medidas seguramente que vamos a tomar en conjunto y que vamos a hacer con los distintos bloques, tanto de diputados nacionales como de senadores nacionales, que va a ser fundamental para la nueva Argentina. No, hoy no hay anuncio. Hoy salió el anuncio oficial donde el verdadero ministro va a ser el que se anuncia el 10 de diciembre, así que mientras tanto son todas especulaciones y trascendidas. Estamos escuchando entonces la palabra del gobernador Gustavo Valdés inaugurando estas obras que se encuentran aquí por pasaje Las Flores en el barrio Pío de Diez. En esta inauguración en la que participaron también funcionarios provinciales no estuvo presente el intendente de la ciudad, sí, el viceintendente, acompañando también al gobernador Gustavo Valdés y a sus funcionarios. Tomó la palabra un vecino de la ciudad al momento de la inauguración. También tomó la palabra Polich, el ministro de Obras Públicas, y también el vicegobernador seguido por último el gobernador Gustavo Valdés que ya se encuentra saludando a los vecinos aquí que se acercan también a agradecerle por estas obras. Se comprometió que de acá a dos años antes de finalizar su mandato, como dijo él, dos años y Chirolita que le queda de gobierno, va a pavimentar estas calles donde está hecho el enripiado. Ubicame, ¿esto es el barrio Pío Diez en Mendoza al Sur? Mendoza al Sur, sería pasaje de Pío Diez, la dirección... No, pero no, te estoy preguntando esto, te estoy preguntando... ¿Qué zona, digamos? La zona, esto de Mendoza al Sur, Teniente Ibañe, así se llama el barrio Pío Diez, ¿o no? Calle Las Flores y pasaje, bueno, sería... Ese es el pasaje, mi rey, te estoy preguntando si el barrio está en Mendoza al Sur, entre Mendoza al Sur y Teniente Ibañe, todo esto. Bueno, la dirección exacta, la puntual, es esa. No, 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 sí, está bien, está bien. Sí, claro. Me cuesta definirte, María, definirte realmente. Bien, perfecto. A ver, Gonzalo, eso es el barrio Pío Diez, este, ¿no? Barrio Pío Diez, exactamente. ¿Santa? Librada. Santa Librada. Más perdido todavía. ¿No se llama Pío Diez este? Por lo menos en el parto oficial del gobierno donde nos mandaron estaba la dirección consignada como barrio Pío Diez, eso es lo que te puedo confirmar en este momento, María. Ah, bien, bien. Bueno, perfecto. Bueno, ¿calor ahí, Darío? Mucho, mucho calor. Mucho calor, ¿no? Mucho calor, sí, 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 está, a medida que vaya avanzando el día seguramente va a ir aumentando el calor incluso, pero bueno, sí, es bastante caluroso, un viento que apenas, que no llega a salvar un poco la situación. Bien. Bueno, papi, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, quería hablar de la situación de esto de esto, ¿no? Del tema de la muerte. Cuando uno se muere, el despelote...